Pero, ¿cómo les va? Muy buenas noches otra vez. Aquí estamos con Rodolfo Mutuberría. ¿Y saben por qué? Porque nos encontramos con que hubo más de ochenta y pico de mensajes. Y verdaderamente, tanto Rodolfo como yo, queremos dar respuestas a cada uno de esos comentarios. ¿No es cierto, Rolo? Sí, la verdad que sí. Es un orgullo, es un honor, es lindo estar rodeado de amigos, de gente que quiere acercarse a uno, que a veces no está la posibilidad de que pasen cosas como estas. Entonces, está bueno poder dar respuesta a preguntas, a cosas que van surgiendo sobre la marcha. Y a veces, por desconocimiento, por impedimentos, a veces no se puede dar. Entonces, ahora, como había muchos mensajes, está bueno poder dar respuesta. Está bueno, yo tenía la presentación de otro libro después. Encontré la forma de verlos, porque viste que con estos mecanismos electrónicos e interactivos uno va aprendiendo día a día. Así que yo ahora me voy a ir para nuestro Facebook y voy a empezar a leer. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Me parece fantástico. Tenemos a Giselle Caproilián. Lo mejor que nos diste a nuestros hijos y a cada niño fue lo más grande del mundo. Adibu. Ah, qué lindo. Hermoso, la verdad. Gracias, Giselle. Muchas gracias. Se agradece enormemente. Sandra León, domingo entretenido, acompañado de amigos, ahora con Rodo, y más tarde con Sergio. No sé quién será Sergio. Sí. ¿Quién es Sergio? Sandra León es una gran amiga. Ajá. Compartimos la música. Nosotros tenemos un grupo de música, música de los 70, 80, 90, que nos gusta mucho. Sergio es de Yokey, que nos entretiene en estos tiempos de pandemia. Entonces nos reunimos, ella sabía que yo iba a tener una entrevista, y bueno, manda saludos. Ay, qué hermoso. Bueno, muy buena la actitud de Sergio, eh. La verdad que, bueno, saludos para Sandra, y en cualquier momento yo también me sumo con Sergio. Buenísimo. Dale, pásame el dato. Viene muy bien. Sí, claro que sí, te sumas al grupo. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a los dos, entonces. Silvia Taborda, es un grosorrodo, excelente persona. Qué grande, Silvita, una genia. La verdad que es una persona excelente. Es de Córdoba. Es de Córdoba. Mira vos, vecina mía. Yo estoy aquí en Merlo. Sí. Estamos separaditos por un... Muy buena dibujante, muy buena dibujante. No se dedicó por cuestiones de la vida, pero yo la estoy motivando y la estoy pinchando para que dibuje, porque dibuja muy lindo, y nunca lo hizo en forma profesional. Bueno, hagamos una cosa, cuando podamos acceder a las provincias vecinas, porque San Luis sigue todavía como muy cerradito, nos pones en contacto con Silvia, dale. Eso fue lo que ella me dijo, porque le da pena, porque no puede acceder, no puede pasarse. Exacto. Pero lo que le gustaría, le encantaría. Sí, sí, sí. Bueno, está pendiente, prontito lo resolveremos. Yvette de Valencia, ¿algún libro o cuento que hayas ilustrado que podamos comprar en Amazon? ¡Qué linda pregunta, Ivette! Mira, hice libros, no te sabría decir, porque hice libros para Fidel Editions de Canadá, hice libros de Bambi, de Peter Pan, Dumbo, Dumbo es Where Do They Sleep, creo que era The Random House. ¿Te parece que se podrán conseguir? Yo pienso que sí, sí, yo pienso que sí, Where Do They Sleep era uno de los libros de Dumbo en el que participé, y si no, los de Fidel, Fidel, o Fidel, no sé cómo es que se pronuncia, pero es de Canadá. Perfecto. Es posible, es posible. Cualquier cosita después me los escribís y yo los pongo dentro del comentario de la nota, ¿sí? Para que ella lo pueda googlear también. Bien, bueno, vuelvo al Facebook, porque ahí te estaba mirando. Vicky Ouskri. ¿Puedo pasar? Perdóname, Ine, perdóname, yo quiero aclarar una cosa, es que también hice muchos libros que de repente no me permitieron firmar, porque era parte de una agencia, entonces la que figuraba era el nombre de la agencia, no de los artistas, o sea, artistas de tal agencia, pero por ahí no figuraba mi nombre. O sea, quiero aclarar eso porque solía pasar y por eso a veces también dejé de trabajar un poco también por esas cosas, ¿no? Porque es feo no poder firmar las obras. No, y no podés mostrar una muy linda obra porque no te dejan, la verdad. No, o sea, yo puedo demostrar que lo hice yo porque tengo copia de los lápices, los lápices por general se entintaban encima, entonces se perdía el lápiz original, pero yo tengo copia de eso, o sea, puedo demostrar que lo dibujé yo, pero no tiene mi firma. Seguro. O sea, figura en nombre de la agencia a la que trabajé. Sí, sí, sí. Bueno, porque no permitían que firmen los artistas. Es una complicación. Bueno, pero algunos quizás pueden llegar a conseguir. Acá la tenemos a Vicky Oustry. Claro. Vicky Oustry. ¿La conoces? Claro, lo hizo otro el dibujo que veíamos los chicos. Claro, lo hizo otro. Dice, claro, lo hizo otro dibujo que veíamos los chicos. Imagino que debe haber querido, sería el momento en el que estabas dibujando, ¿no? Como que hacía alusión a... Puede ser imposible. A que era lo que veíamos de chicos. Lo que pasa es que, bueno, de los personajes que nosotros veíamos cuando éramos chicos, en realidad la mayoría de los personajes de licencia son de cuando éramos chicos nosotros. ¿De esa generación? Nosotros éramos ahí. Sí, éramos chicos todavía con la Pantera Rosa. Sí, sí. La Pantera Rosa en el 64 y acá vino en el 73, 74. Y claro, y nosotros nacimos en el 67, si tenemos la misma edad. Así que, sí, por ahí, éramos muy chicos, yo me acuerdo. Es más, me acuerdo dónde estaba sentada. Bueno, acá, bueno, todos me dicen... Bueno, imagínate esto. ¿Eh? Perdón. Tommy Jerry, Tommy Jerry lo veían mis papás en el cine antes que yo naciera. Mi amor. Y yo después hice historietas de Tommy Jerry para Inglaterra. Qué no, qué no. Entonces, son cosas que son placeres. Gasparín yo lo veía de chico y después me tocó hacer historietas para DreamWorks. Así que imagínate. La historia. La Pantera Rosa también para la Metro Golding Meier. Ahí tenés para escribir, en el caso en el que escribieras, o si querés te escribo yo, una historia, ¿no? De cómo Tommy Jerry marcó a la familia, ¿no? Fue parte como del legado. Mis viejos sí iban a ver películas, pero iban a ver muchos dibujos animados también. Era hermoso. Y estando la panza de mi mamá. O sea, antes y después. Y durante. O sea, en todo momento en mi vida fue un dibujo. Por eso mi vida fue un dibujo. Sí, el pan. El título de la charla. Peter Pan es una película especial para ellos también. Y no sé por qué, pero también resultó ser un personaje para mí también muy lindo. Así que por eso es un poco ese personaje que... Acá hay una persona que se llama Todos Me Dicen. Aldi, necesito entrar a la reunión de la Feria Virtual del Libro, por favor. Bonito. Él quería entrar a la reunión. Bueno, no, 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 no se podía entrar, se podía ver. Espero que la hayas visto y si no está grabada. Pero bueno, muchísimas gracias por querer estar más cerquita. ¿No es cierto? Sí, lo mando un beso grande a Aldo porque es el hijo de Grisel Capolian que mandó saludos antes. Y lo tengo de alumno los días viernes. Me amo. La verdad, un personaje. Por eso quería estar cerca. Por eso quería estar cerca. Por supuesto. Sí, le tienen un gran aprecio. Grisel Gris Capolian. Tan chiquito empezaste. La mamá. Mira, tan chiquito empezaste. Qué orgullo, qué talentoso, Rodolfo. La verdad que sí, sos una persona muy querida y es un orgullo que hayas estado en esta feria. Vicky Oustri. No pasa nada. Es normal que alguno se mande porque no saben. Ah, debe ser de cuando entraba gente. Ah, ahí está. El alumno tuyo pensaba que se podía entrar. Bueno, no, le contamos. Le contamos que yo en realidad utilizo la misma clave, el mismo acceso para muchas charlas. Y la gente de la charla siguiente era muy previsor y quería entrar antes. Pero lo sacábamos y después yo les pedí disculpas. Ahora eso ya lo resolví. Y porque bueno, si no, nos llenamos así como de grupo. Ah, igual, igual. Por ahí en algún momento se puede hacer una charla, digamos, con presencia del público. Por ahí se puede hacer. ¿Alguna vez la hiciste? ¿Alguna vez la hiciste? Porque es una buena idea. No, no me pasó. Lo que pasa es que en una charla así, imagínate, ahora somos nosotros dos solos y a veces nos pisamos sin querer. Pero imagínate cuando hay mucha gente y todos quieren preguntar. O sea, hay que ser muy prolijo y muy correcto para levantar la mano para que uno sepa que quiere hacer una pregunta, ¿no? Totalmente. No todo el mundo se acuerda de eso y bueno. Totalmente, totalmente. Y yo no te veo, yo tendría que encontrar una manera de achicar la pantallita de Zoom. Ah, ya está, ahora te puedo ver y leer al mismo tiempo. Porque encima te pisaba porque no te podía ver. Pero ahora sí. Te tengo acá al costado del chat. Bueno, Silvia Daborda se dio cuenta, igual que yo, que era el oso yogui, lo que vos estabas dibujando. Sí, se nota que es una generación. Sandra León. Buenas, grupo. Hola, Rodo. Nos estaba saludando. Hola, Sandra. Luis Reinaldo Vilches. Ay, este señor va a participar en la feria. Es de Acadia San Luis y tiene, ¿sabes lo que hace Luis? Hace libros y revistas a mano. A mano. Recorta las hojas, las cose y tiene una calidad tan artesanal. Y hace muchísimo tiempo que él está participando así en ferias y en muchísimos lugares. Bueno, él dice, muy bien, muchas energías. Lo vamos a invitar a que nos convide algunos dibujos para la revista cultural El Viento. Así se llama la revista. El Viento. Así que los pongo con tanto vía Facebook. Así te pueden llegar a generar algo lindo. Y detenemos más al guitarro. Giselle Gris Caproilean. Bien, queridos saludos desde Alejandro Korn, Partido de San Vicente. Qué gran. Pido disculpas a la gente si con el cansancio no leo bien algunos apellidos. No, es que algunos tienen apellidos muy difíciles. Decirle el nombre directamente. Bueno, Giselle. Vamos, la misma persona. Giselle. La próxima te preguntamos si hay algún libro para comprar. Mirá qué interesante. Ya va la segunda pregunta. Bueno, voy a decirte esto. En realidad, como siempre, los libros tienen que ver con cosas infantiles. Los libros importados, bueno, ya te digo, quizás se puedan llegar a conseguir todavía. Pero, digamos, es muy probable que no figure mi nombre por lo que conté antes. Por lo que contaste. Es una agencia que no permitían la firma del autor, del artista. Pero, próximamente van a salir unos libros de chistes y trabalenguas, que ya me avisaron del editorial que los están imprimiendo. Y ya va a figurar mi nombre en la tapa. Cosa que es algo que está bueno que las editoriales sepan que los libros, si están ilustrados, están ilustrados por alguien. O sea, al artista no se le quita mérito por su obra. Exacto. Y al ilustrador tampoco. Está bien que figure el nombre de quien ilustra. Bueno, entonces para la próxima feria vamos a tener novedades, señoras y señores. Giselle también pregunta qué hermosos momentos y lindos recuerdos. Debe ser de nuestra generación, la llevamos a recordar. Giselle, la misma persona. Si yo no lo quise decir, pero es parecido a Rodo, cuando hablábamos de Ibu. También Giselle dice, un grande y un niño a la vez dibujado. Te felicito, Rodo. Gracias. Bueno, gracias, gracias, Giselle. Vicky. Me parece que los 80 mensajes son de Giselle y después el resto de los... No, 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 no. Vamos a Vicky. Bueno, después vuelve Giselle, pero ahora vamos a Vicky. Hola, Rodo. A ver, Vicky. Vicky dice, hola, Rodo. El personaje que quiero saber es el que no salió a la popularidad aún del que habló Rodo, del que no está en las condiciones. Me parece que... Claro, ella me está instigando, me está tratando de sacar a ver qué personaje es el que yo todavía no presente. Y no puedo. Nada. No puedo, no puedo decir. Ni siquiera si es femenino, masculino. Tengo una idea buenísima y la voy a contar públicamente. No, tengo que saber qué es esto. Nada. Y no, no, no. Si lo queremos a Rolo, tenemos que respetar su intimidad, porque es parte de su trabajo, ¿sí? Así que vamos a tener que seguir esperando Vicky. No, pero tengo... Mira, te digo, te digo, Ine. Sí. Tengo ganas de hacer muchas cosas que no todas las cosas son dibujadas. Ajá. ¿Y cómo es eso? No, tengo ganas de hacer cosas con muñecos, como Muppets, con cosas así. Tengo ganas de hacer algo distinto. Qué interesante. No sé, vamos a ver, vamos a ver. Está bueno eso, ¿eh? Lo que está bueno también es cambiar, es cambiar proyectos nuevos. Así que, bueno, vamos a tener novedades. Me encanta dibujar, ¿eh? Me encanta dibujar, pero el tema es que, digamos, han cambiado tanto las cosas que de repente quisiera hacer algo que me dé satisfacciones y de repente descansar un poco la vista también. Porque cansa mucho dibujar y hoy es todo electrónico y parece que no, pero, bueno, uno ya tiene una edad, nos hacemos todavía los jovencitos, pero llega un momento en el que cuando algo no lo estás viendo lo tenés que ampliar, tenés que trabajar más grande. Y cuando me ha tocado dibujar a Tommy Sherry, de repente veo que Sherry lo tengo que dibujar medio grandecito, porque si no me pongo los anteojos no lo veo bien. Claro. Entonces, es como que ya tengo la vista un poquito cansada. Entonces, quisiera poder hacer alguna otra cosa aparte de dibujar. Porque es todo un tema, adaptarse al paso del tiempo, ¿no? Y ir a reconocerlo y ir acomodándonos con nuestro arte también. Ine, nosotros venimos de una generación en la que no había tanta tecnología. La tecnología, el canal de televisión eran cinco canales de aire, de los cuales andaban cuatro y uno depende de una antena especial si la tenías o no, que era el Canal 2, que la agarraba medio así. Y después, televisión blanco y negro. Después vino la televisión en color en los 78, en el mundo de 78. Después, sí, después empezaron a venir cosas con tecnología y todo. Y nos tuvimos que adaptar un poco al manejo de la computadora. Y después empezaron a venir los celulares. Y ahora las aplicaciones de los celulares, ahora los celulares te hacen todo. Lo único que nos falta es que tienes el celular y te cocine para vos. Más o menos. O sea, ni siquiera cámara de fotos necesitas tener. El celular es absolutamente todo. Ni filmadora, ni nada. Algunas cosas son buenas. Las tecnologías son buenas. Las animaciones antes se hacían en papel y lápiz. Y hoy es como que hay software para eso. Hoy no, ya hace rato. Pero para mí sigue siendo una novedad porque todavía no me familiaricé con los software. Y como que si no estoy metido en tema, es como que quedo fuera del sistema, lamentablemente. Pero los ojitos se nos cansan. Los ojitos se nos cansan. Bueno, acá Gisela nuevamente. Grande tu papá y tu mamá y tu abuela que te motivaron a darnos tantas alegrías. Bueno, sí. Yo soy un agradecido de mi familia porque, como les decía, mi abuela era mi community manager. Mi abuela se llevaba mis dibujos en la bolsa de los mandados. Y el vecino que se encontraba le mostraba los dibujos míos. Y después, bueno, les contaba que mi papá también hicieron un sacrificio muy grande para mandarme a un buen colegio. Fui a Calechea, que pareció caro realmente. Y traté siempre de ser correspondido, de hacer buenas notas, de ser bueno como hijo y como alumno. Y de repente, bueno, no llevé la bandera, pero por lo menos le di satisfacciones a mi familia. Y un poco en premio, digamos, cuando empecé el secundario, en paralelo, me mandaron a estudiar dibujo. En este caso con Garecochea. Era un curso de dos años, como mucho. Y yo estuve como cinco, porque me encantaba. Te quedaste ahí pegado. Sí, porque me gustaba. Aparte la pasábamos bien. Era como un club. La escuela de dibujo era como un club. Era pasarlo bien, porque aparte estábamos todos dibujando. Estábamos todos muy motivados. Era muy creativo todo eso. Seguro. Le voy a contar algo que no te conté antes, pero... Yo empecé a estudiar con Garecochea cuando tenía 14 años. Y fueron más o menos 14 años que yo estuve como profesor en la escuela de Garecochea. Sí. Así que, fíjate que estuve más o menos la misma cantidad de años que yo tenía cuando empecé en la escuela. ¿No? 14 años de edad y después tuve 14 años de profesor. Perfecto, al doble. Exacto. O sea que muy bien formado. Fui uno de los primeros alumnos en abrir la escuela y fui el último profesor en cerrarla. ¿En serio? ¿Se cerró? Sí. ¿Se cerró la escuela? Bueno, porque Garecochea falleció y la escuela no iba a seguir más. Entonces nos juntamos los profesores y formamos Estudio 13. Entonces es nuestra escuela de dibujo. ¿Qué es la que sigue funcionando? Está funcionando, claro, por supuesto. Lo que pasa es que bueno, ahora estamos en pandemia, pero si no estamos en Santa Fe y Paraná, en el pleno centro. Perfecto. Mira, qué linda información, yo no la sabía y quizás muchos de los que están escuchando esto ahora tampoco. Bueno, te cuento que tenemos acá un saludo desde Madrid, Ivette de Valencia se llama. Ivette, qué grande, Ivette. ¿La conoces a Ivette de Valencia? A Ivette la conozco y te explico por qué. Porque con el tema del COVID-Coronavirus tuvimos que transformar la forma de dar clases presenciales y empezamos a hacerla online. Eso me permitió de alguna manera no solamente recuperar a los alumnos que yo tenía, tanto adultos como niños, sino que además también permitió que gente de las provincias, digamos, a las que yo iba a visitar y me preguntaban si yo daba clases, les decía que daba clases en Buenos Aires, hoy pueda hacerlo en forma virtual. Totalmente. Entonces hoy tengo gente de Córdoba que está estudiando conmigo, gente de San Nicolás de los Arroyos, de Pilar. O sea, hay de todos lados, pero quiero decir que antes venía gente de Trenquelauken, gente que venía de Quequén todos los fines de semana para estudiar. O sea, es una cosa increíble. Hoy se puede hacer en forma online. Y en agosto le di clases a chicos de Ecuador que estaban de vacaciones. ¡Qué maravilla! A través de un evento que se llama Héroes y Villanos, con el oficio de la gente del Comic-Con Ecuador, tuve oportunidad de darle clases a chicos de Ecuador. ¡Qué maravilla! Y la sobrina de Ivette fue alumna mía. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo lo pregunté porque realmente sentir que esta feria está llegando hasta estos lugares, la verdad que es emocionante saliendo de mi casa. Les cuento que se está organizando desde el núcleo de un hogar formado por mí y por mis hijos. Así que, bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Javier Darío, Rodo querido, un fuerte abrazo. ¡Qué grande, Javier! Muy bien, Javier Dario. Muy bien, es de Pilar. ¡Dario! Néstor Adrián Lozardo, hola, buenas tardes, Rodo Maestro. Bueno, Silvia Taborda, gracias por esta hermosa oportunidad. Bueno, me siento involucrada de alguna manera. Sé que es para vos, pero bueno, gracias para vos también, Rolo, por haber aceptado estar tan gentilmente y en dos oportunidades, porque bueno, les cuento que cortamos, cenamos, comimos algo y decidimos responder los ochenta y pico de mensajes que habían. Bueno, acá Ivette de Valencia se dio cuenta que era el oso Shoggy el que dibujaste también, dice Shoggy. Mariano del Franco, ¡dibuje maestro! Bueno, parece que justo cuando estabas haciendo ayuda... Mariano fue alumno mío hace como 14, 15 años atrás. Bien, y sigue ahí pidiendo dibujos. Somos muy buenos amigos. Giselle Giri Caproguilian, hola, Rodo. Es el saludo inicial, por ahí arrancó Giselle. Por ahí arrancó Giselle, claro. Claro, capaz yo empecé de arriba para abajo, pero bueno, estamos haciendo una retrospectiva. Silvia está borda, hola, Rodo, tenés razón, estamos haciendo una retrospectiva. Pero está bueno también, porque tiene que ser todo lineal. Ivette de Valencia, otro live, otro live, dice... Este, ¿qué significa? A ver, live. Otro live, otro vivo. Otro vivo, las tres horas, mira Ivette, otro vivo. Mañana te lo subo. ¿Ahora en este momento? Claro, sí, 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 sí. Lo va a ver mañana, porque seguramente ya allá deben haber unas cinco horas de diferencia. Son ocho horas de diferencia, ¿eh? Ocho horas. Ocho horas de diferencia. Ocho horas a Valencia, ¡guau! Giselle Caprolián, la hormiga atómica, ¿se dio cuenta que era la hormiga atómica? ¡Qué linda, dice! Bueno, era, me pediste un dibujo chiquito y yo te hice la hormiga atómica. ¡Qué chiquitita! Ahí mi hija se puso muy emocionada cuando lo vio, se hizo captura de pantalla de la dedicatoria. No, igual ya más o menos lo practiqué, ya lo dibujo mejor. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ya demasiado con todo lo que estás haciendo. Todos me dicen que era el amigo, el hijo de Giselle, creo. Todos me dicen, Aldi, yo estaba mirando Dibu cuando tenía un año, mi amor, bonito. Giselle, también, Caproilián, hasta pronto ambos. Muy bueno estuvo la entrevista a Rodo. Patricia Farías. Patricia Farías es conocida mía. Saludo desde Villa Mercedes San Luis. Mi hija mayor le encantaba a Dibu. ¿Sabes quién es Patricia Farías? Ahí te hago la referencia yo. Patricia Farías, yo tengo un trabajo rentado. Yo trabajo, bueno, en ANSES. Me gusta mucho porque Diego Furbato dice que, bueno, que cuando trabajamos en otras cosas, son nuestros sponsors que nos permiten hacer otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, dedicarnos al arte, Patricia Farías pertenece al gremio al cual yo pertenezco, que ha colaborado económicamente para que yo pueda hacer los flyers. Ah, qué bueno. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, entonces muchísimas gracias, Patricia. La verdad que hiciste una hora de bien, porque sinceramente, están geniales. Y sí, están geniales, la gente colaboró, no era obligatorio, muchos hicieron más de una ponencia. Yo estaba dispuesta, por supuesto, a sostenerlo, pero como buena, bueno, representante gremial, ellos colaboraron y bueno, y vino a salvar justo el final de la feria. Así que me encantó, Patrick, que hayas estado, que hayas estado precisamente... Muy buen gesto, muy buen gesto, viendo esto que es maravilloso. Bueno, Sandra León se dio cuenta que era yogui. Giselle Rodo tiene un corazón inmenso. Giselle nuevamente. Rodolfo Mutuberría, querido, muchas gracias, muchas bendiciones. Interpreto que ya estaríamos por el final. Silvia Taborda, gracias, Rodo. Laucha Méndez, genios. Estamos viendo con Juani. Ah, esto lo habíamos leído. Estamos viendo con Juani, le mandamos un gran abrazo a los dos. Si ustedes se fijan en la página de la feria, hace dos o tres días atrás, estuvimos entrevistándolo a Juani, que tiene 10 años, y no saben cómo te empuja, Juani. No, es tremendo, es tremendo. Yo ya compartí algunos eventos con él, y siempre con esa sonrisa que lo caracteriza, y lo que digo siempre, el apoyo de la familia. Los padres son los que están al lado de él, apoyándolo y ayudándolo permanentemente. Así que, cariño grande, unos genios. A toda la familia. Bueno, Giselle Caproilián se dio cuenta que era el oso Yogi. Silvia Taborda, acá desde La Paz Córdoba. Saludos, Rodo. Mirá hasta dónde llegamos. Tania Godoy Bravo. Hola, querido Rodolfo. Chile. Chile, wow, Chile, qué lindo hacer este repaso. Cris Dávila, saludos. Desde Fuenla Grande, Rodolfo. Fuenla, ¿qué sería Fuenla? No sé. Habrá escrito rápido quizás. A ver si después vuelve Cris Dávila a escribir. Giselle Grica Poilán, hermoso. Ernesto Facón, hola, Rodo. Javier Darío. Hola, Sandra, querida. Se estarán saludando entre ellos, capaz. Se están saludando entre ellos porque se conocen, claro. Qué lindo. Qué lindo que también sea un lugar donde encuentro de amigos. Todos me dicen... Se lanzaron un montón de amigos, por lo que veo, por los saludos y todo. Son un montón de gente conocida, gente de amigos. Amigos tuyos, amigos entre ustedes. Sí, 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 sí. Impresionante. Y amigos cruzados. Amigos cruzados, excelente. Bueno, una maravillosa comunión. Todos me dicen, Aldi, como andas Rodolfo, Laucha Mende, gracias por el saludo, una inspiración. El gran Rodolfo Mutuberría, gran abrazo. Deía Carabajal Maldonado. Saludos desde México. México. Ahí estuvimos. Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, también, Deía Carabajal Maldonado, la señora de México, el oso Yori. Yogi, caricatura de mi infancia. Tuvo por todos lados tus dibujos, ¿eh? Qué gran satisfacción. Bueno, acá yo escribí, gracias a todos los que fueron parte de este video. Mañana me organizaré con Rodolfo para contestar todas las preguntas. Ahí vamos, cuando ya nos estábamos conectando. Esa fui yo. Y continuaron. Saludos Rodolfo Mutuberría, genio del dibujo. Y Vicky dijo que era el oso Yori. Así que, bueno, así hemos llegado a leer más de ochenta y pico de mensajes. Que me parece de una corrección y una ética, bueno, que corresponde a vos. Nunca trabajamos así nosotros. Y la verdad que me parece muy prolijo. No, está muy lindo, está muy bien. Y además hay que ser correspondido con la gente, ¿no? Porque avisé que iba a participar y mucha gente ha dejado sus cosas para hacerse un tiempito para poder participar, para poder estar. Entonces esa correspondencia tiene que estar, ¿no? Creo que estuvo bien que nos conectemos y que mandemos los saludos pertinentes para que todos estén contentos. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Yo siento lo mismo cuando escribo un libro y cuando lo compran. Trato de dar lo mejor. Y me acuerdo de mi querida maestra Liliana Bodoc, cuando ella decía, bueno, muchas veces un libro sale lo que un kilo de carne, ¿no? Entonces tenemos que pensar que una familia no compra un kilo de asado por comprarnos un libro. Y me quedó muy, muy, muy grabado. Y realmente hay que dar lo mejor y retribuir lo mejor porque hay gente que, bueno, se juega por nuestro arte. Así que, bueno, estamos en la misma dirección. Bueno, querido amigo, un placer. Bueno, Ine, muchísimas gracias. La verdad que feliz de participar en tu Feria del Libro porque ha sido una iniciativa tuya. Sí, hay muchos colaboradores, pero el trabajo sale de casa. Y tus hijos, unos ídolos de darte una mano, de ayudarte, de participar de alguna manera. Eso es lindo. Insisto que la familia esté apoyada, que esté unida. El proyecto está muy bueno. Es un aprendizaje para ellos también. Bueno, no te demoro más, nos vamos a dormir. Dejo este video convirtiéndose en MP4 y queda subiendo por la noche. Les cuento que siendo la 0036, estamos cerrando esta hermosa entrevista. Bueno, hasta prontitos. Chau y gracias. Chau, chau, querido. Chau. Por favor, gracias. Chau.